3, 2, 1 1, ya, 3, 2, cuidado, se abre 3, 2, arras, por arriba, izquierda, izquierda, fuera, se abre 3, arras, derecha, 2, y arriba, 2, no corta derecha, 5, atención, 7, 6, larga, no corta derecha, 4, y arriba, 3, 3, larga izquierda, 5, muy larga, 7, 4, recto, bien 3, 2, larga 3, 2, larga, muy larga, recto atención, toquilla derecha, roca, dentro izquierda, 1, recto derecha, 2, por arrasarte, 10, izquierda, corta y derecha, 4, corta, izquierda, 5, larga larga, recto derecha, 3, muy larga por arrasarte, muy larga, recto derecha, 6, derecha, 1, derecha, 6, y arriba, 6, asistión, roca larga, recto derecha, 2, y arriba, 6 derecha, 2, derecha, 2, larga derecha, 3, larga, asistión, roca derecha, 2, y arriba, 4, y arriba, 4, y arriba, 3, larga, recto derecha, 2, larga, por arrasarte, 10, derecha, 2, 4 atención, izquierda, izquierda, corta y arriba, 3, por arrasarte, no corta ¿qué estás haciendo? derecha, 2, 1, izquierda, 4 derecha, 2, larga derecha, 6, y arriba, 5, y arriba, 5 derecha, 2, derecha, 5, lo cuida o sea, 3 derecha, 6, y arriba, 6, y arriba, 6 derecha, 6, y arriba, 6, larga larga, chica, por arrasarte derecha, 1, y arriba, 5, 4, y arriba, 6 y arriba, 6, 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 y Tres, tres, muy largo. Se abre y queda seis, larga. Tres, tres, larga. Roca. Fuera. Se estrecha. Es. Lleva a cinco. Tres, izquierda muy larga. Se abre. Atención. Roca. Es. Lleva a dos. Y queda tres. Tres, derecha tres. Tres, izquierda tres. Tres, derecha uno. Tres, derecha seis. Roca. Fuera. Tres, derecha dos. Tres, izquierda uno. Tres, dos, larga. Tres, derecha dos. 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 Tres, derecha dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!